De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sabrán todavía. El error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual sin tiempo, tarde comprobé que la ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la malcura más tenaz. Y ahora que no lloras para nada, tu boca enamorada se necesita una vez más. Y aunque quieras creerte ya lo puedo, porque dentro de mi alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a arrepentir la cogería que me ha unido en el vivir. Todo lo que vi, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Soportando ofrenda y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sabrán todavía. Error de haber querido ciegamente, perdida y un torrente de burros y mentiras. Hoy en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le destruyó sus flores y aunque llores y me implora, mi luz aún no devuelve. No ves que ya la pobre está cansada, deshella y maltratada por tanto padece. Y aunque quieras creerte ya lo puedo, porque dentro de mi alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a arrepentir la cogería que me ha unido en el vivir. Todo lo que vi, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, De cualquier manera, soportando ofrenda y al final de cuentas me quedé sin fe.